Amo ser mamá, es una de las bendiciones más grandes de mi vida, así es que felicidades a todas las mamás. Patricia Mantero la revela que tuvo a su primer hijo sola. La actriz por primera vez comparte la inolvidable y única experiencia que fue para ella convertirse en madre, pues su primer parto fue natural, confesando que recibió a su bebé ella misma con sus propias manos. Tuve a Luca en mi casa, en agua, hicimos toda una preparación, mi esposo y yo, un curso que se lo recomiendo muchísimo que se llama Hypnobirthing, es hipnosis del nacimiento y entonces aprendes como a entrar en una meditación sumamente profunda donde te desprendes de las sensaciones del dolor un poco y entonces disfrutas esa experiencia divina, maravillosa que es tener un hijo. Y lo tuve en casa, en agua, lo saqué yo con mis propias manos y lo puse en mi pecho y esa es de las experiencias más surrealistas, más impresionantes que todavía trato de recordar y es como si estuvieras literal en el cielo, no entiendes muy bien qué pasa. La actriz detalla que su esposo fue una parte esencial en toda la labor de parto. Pero pues mi esposo justo ahí también conmigo toda la labor de parto, él juega una parte muy importante en esta técnica, donde él te mete en la hipnosis y él te ayuda a relajarte, entonces entre los dos lo hicimos. Manterola se declara afortunada, pues al igual el parto de sus gemelos fue natural. La verdad es que tuve dos embarazos sumamente saludables que me permitieron tener también a los gemelos, los tuve de manera natural, lo cual es muy raro ya en estas épocas que normalmente los embarazos gemelares son de cesárea y todos los doctores las hacen. La guapa actriz aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a todas las madres en su día. Todas las mamás como sean, la mamá es venerada, la mamá es adorada, amo a mi mamá y tengo la bendición de tenerla todavía conmigo, amo ser mamá, es una de las bendiciones más grandes de mi vida, así es que felicidades a todas las mamás, a las mamacitas, a las que quieren ser mamás en este día tan especial. En otro orden de ideas, la guapísima actriz ha impactado a los cibernautas con infartantes bikinis, pues tal parece que los años no pasan por Manterola, pues a través de su red social compartió una imagen, recordando el momento en el que lució un impactante bikini, en donde resaltó sus sensuales atributos. Aunque no es novedad que reciba miles de cumplidos por parte de sus seguidores, quienes la llenaron de elogios al ver las fotografías.